En 1980, la selección uruguaya había ganado el Mundialito, campeonato organizado por la FIFA al conmemorarse los 50 años del primer campeonato mundial de fútbol. Los celestes en ese torneo se habían impuesto a las selecciones campeonas del mundo hasta ese momento. Por eso, el domingo 23 de agosto de 1981 se sentían favoritos frente a Perú. No les importaba el gran partido que los peruanos habían logrado frente a Colombia en Lima. Ellos ya se veían como campeones mundiales en España 82. Aquel día la celeste alineó con Rodríguez en el arco, Moreira de León, Blanco y Martínez en defensa. Krasowski, Barrios, Paz en el medio campo, Vargas, Victorino y Morales en el ataque. Los titulares de los periódicos resultan claramente expresivos. Fuerte como nunca Uruguay, dice el país. También en el país señala 15 y 30, hora de la ilusión de todo el país. El equipo peruano era dirigido por un brasileño. Él va de Pado a Lima, más conocido como Tim. Acostumbraba usar gorrito y fumar cigarros puros. Parecía un abuelito. En sus épocas juveniles había sido un crack mundialista de la selección brasileña. En Motovideo, ese día Tim mandó al campo un equipo excepcional. Ramón Quiroga en el arco, Jaime Duarte, Toribio Díaz, Héctor Chumpitás y Roberto Rojas en la defensa. José Velázquez, César Cueto y Julio César Uribe en el medio. Jerónimo Barbadillo, Guillermo La Rosa y Juan Carlos Oblitas en la delantera. El árbitro fue Juan Silvano de Chile. El árbitro fue Juan Silvano de Chile. El árbitro fue Juan Silvano de Chile. Cebollán, entrando cerca del área. Recoge la rosa. Giga la rosa. Remate al barco. Está parando la pelota el jugador de León. Tienen que defenderse ante esta avalancha del equipo uruguayo. cuando hay un remate de gran distancia que lleva la etiqueta de gol y la caleta sale desviada junto al poste en esta fuera del campo se está dejando embotellar el equipo peruano aprecian la repetición de la jugada de tiro sorpresivo de izquierda y casi casi sorprende la tiroga Panamericana, América y RT Unidas llegan hoy a todo el país directamente desde el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay 0 a 0 el marcador Perú-Uruguay narra Humberto Martínez Morosini Ahí está Julio César Uribe frente a Barrios Sigue Julio César Consigue descontarlo Juan Carlos Sobritas Juan Carlos Sobritas, vamos Perú Sigue Juan Carlos, la rosa Venga al arco libre para tirar Gol 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 Peruano La rosa Autor de alta a los 40 minutos del primer tiempo El Perú ante todo La televisión y todos los peruanos Unidos en esta extraordinaria transmisión directamente desde el Centenario de Montevideo La rosa a los 40 minutos de juego Hace estallar el grito de Perú en el Centenario de Montevideo 1 para Perú, 0 para Uruguay La jugada, 44 minutos y medio de la parte primera del partido Arriba Perú 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay Rodolfo Rodríguez José Blasco, falta dice el árbitro, tiro libre para Uruguay Está por terminar el primer tiempo en el Estadio Centenario El árbitro consulta su cronómetro Moreira Pero está fuera de la cancha Ahí está marcando Juan Carlos Como han marcado los hombres del equipo peruano Allá está haciendo una de las suyas El delantero uruguayo Tratando de impresionar al árbitro Silvano Pero esta vez no resulta Y hay tiro de peque para el equipo peruano Se arrojaba al piso El jugador Valdemar Victorino Tratando de impresionar al árbitro Pero este no se deja sorprender De León cita al señor Silvano Termina la primera etapa de juego Arriba Perú 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay Y adelante con su transmisión que arriba a Perú Le escuchamos Ascensión Perú Comienza el segundo tiempo en este preciso instante Comienza el segundo tiempo en este preciso instante Arriba Perú 1 a 0 Ataco Uruguay Lleva la pelota allí el número 4 Moreira Hacia Vargas Rechazo de Vargas Juan Carlos Oblitas Oblitas Roberto Rojas Y cada sobre Julio César Uribe Pelota que se pierde fuera del campo de juego Panamericana Televisión América Televisión Y Radio y Televisión Peruana unidas Llegan hoy a todo el país En una extraordinaria transmisión Día satélite en directo Desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay Otra falta de Moreira en perjuicio de Julio César Uribe Que el árbitro Silvón está castigando como jugada peligrosa Ahora la videograbadora de la televisión Nacional para Noris La cuarta Uribe De otra hacia atrás Balón movido para Díaz Morales cortando Recoge por el derecho Duarte Duarte Velázquez Tocando Barbadillo Velázquez Atención Puebla Vergol Entre Uribe Gol 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 peruano Segundo gol peruano Julio César Uribe Enmudece el Estadio Centenario El Perú El Perú ante todo La televisión Y todos los peruanos Unidos En esta extraordinaria transmisión Vía satélite Desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay Perú 2 Uruguay 0 El público Ha embudecido En el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay Y las dos puntos de la etapa Contra el estadio Partido Arriba Perú 2 a 0 Sigue el juego Julio César Uribe Falta Y el árbitro está indicando Tiro libre para Uruguay Roberto Rojas En unos comentarios Vargas, el puntero derecho uruguayo Decía que no iba a tener problemas con Rojitas Porque Rojitas es lentón No sé dónde lo vio Ni en qué partido realmente Porque si alguna virtud tiene Rojas Es su velocidad justamente Zumpitaz De León Se nota que se pierde fuera del campo de juego De León Tranquilamente quita Duarte Barbadillo Cueto Barbadillo José Velázquez Dominio amplio del equipo peruano Juan Carlos Julio César Uribe Apaga hacia el área Lo marca Blanco Falta de Moreira Ligui Uribe con la pelota Paseo en el Centenario de Blanco Y rojo de Perú Juan Carlos Realmente saca esa pelota Y el jugador blanco Arranca Vargas Con todo por el centro Pero ahí está Toribio Díaz Uribe Uruguay Julio César Morales Pelota hacia el área Ramón Quiroga Y lo carga con todo allí Valdemar Victorino Cometiéndole paula El portero peruano Martínez Corta o la Echea Morales Cueto La pelota está picando allí Cuando hay paula de Morales El árbitro castiga A favor del equipo peruano Falta el perjuicio De César Cueto Que ha caído allí En el área defensiva Del equipo nacional El Perú ante todo La televisión Y todos los peruanos Unidos En esta extraordinaria transmisión Cuando empiezan los problemas Hay alguien allí Que trata de agredir A los jugadores peruanos Empieza Uruguay Con lo suyo Vamos a ver Qué es lo que determina Silvano Ahí está Quiroga Metido en el problema Me parece La policía ha ingresado Al terreno Vamos a ver Qué señala Silvano Dentro del número 4 Moreira Mano Mano Está parando la pelota Con la mano El delantero uruguayo Para la pelota Con la mano Que la presencia Del árbitro Aleta en el gol Con la mano Y el árbitro Lo va a validar Con la mano Paró la pelota El árbitro Silvano Se dirige hacia su juez Y Lilia Perú Se voltea De León Valdemar Victorino Quíticas en la marca Cueto y José Velázquez O la izquierda Hacia arriba Barbadillo también Se cruza de la peña Hacia Bueno Bueno Cambiando a la izquierda Morales frente al barco Gol uruguayo Vamos a ver Pero hay una falta allí Hay una clara posición adelantada Que el árbitro está ahí Vandando la jugada Clara posición adelantada Que ahora sí Afortunadamente Señor Silvano Porque hubiera sido el colmo Realmente La televisión y toda La prensa unida En esta extraordinaria transmisión Vía satélite Con el relator de la victoria Humberto Martínez Morosini De León Esto se acaba Arriba Perú Dos a uno ¡Terminó el partido! ¡Arriba Perú! Por primera vez En este estadio Centenario de Montevideo La blanca y roja Está al tope Señoras y señores A pesar De este señor Silvano Que le regaló al Uruguay Un gol escandaloso Echó con la mano A su tarde Pero en algunos momentos Pareció el jugador Número 12 Del equipo uruguayo A pesar de todo eso Perú esta tarde Dio una lección hermosa De guapesa De puntolor De valentía Y de hermoso fútbol Para ganar por dos goles a uno